Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos nuevamente en Sonic Superstars Probablemente este ya sea el último capítulo Así que espero conseguir la última esmeralda que me falta Y voy a jugar con Sonic Así que, bueno, vamos a darle A ver que tal nos va ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me voy a poner esto? Ah, acá El once, ¿por qué me muestra todo en...? Con las teclas y te juego no con el Sonic Dale, vamos Egg Force Hermoso, vamos Hay un cronómetro Ah, es el mismo que tengo yo Claro Dale, en este momento tengo que pasar Ok No me di cuenta de eso antes Espérate No hay nada de este lado Perfecto Vamos, ahora sí Checkpoint Hay, hay algo explota ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No Es parte del fondo, no me... No me iba a aplastar Ok Subiendo, subiendo Subiendo Uy No, 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 no Ya empezamos mal Va a caer otro Va a caer otro Sí, va a caer otro Sí, va a caer otro Despacito, despacito Y casi me da No No te caigas No quiero caer Oye, esto es de Sonic CD Uh Referencias Espérate, quiero ir a por arriba ¿Se halló algo por ahí? mmm ¿Debería ir por ahí sí o no? Mmm No, me voy por arriba Voy por arriba esto lanza para arriba qué es eso en serio voy a ir así despacito vamos no 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 y ah puedo saltar me gusta tengo un anillo cae hermoso no hay ahí abajo no no tengo anillos no tengo anillos para que retroceder ay que feo que es ay no puede ser porque todo mal todo mal no despacio despacio y despacio pero 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 no hay anillos y tengo para detener el tiempo acá de que me sirve esto de que me servía ay te odio ok que tengo el tiempo de que me sirve de tener el tiempo aquí ay si no es un exato pero cuántas vidas voy a perder aquí ay ay por suerte no me dio ahí caigo no no te voy a detener ay ay caigo y no me importa y y y y y y y y ahora que no ya y y y y y ¿Cuánto tiempo más voy a perder acá? ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! Y acá... ¡Nada! ¡Ahí! ¡No! ¡Vamos despacito! ¡Ay! Me pasé, me caí Hay otra cosa A través de esto Es el hacer feo ¡Toma! 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 ¿Por acá? Dios, necesito un anillo más Encontrar un anillo Encontrar una esmeralda Por favor Se cae ¿Qué pasa aquí? Estoy en el espacio Ay, tío ¡Ay, tío! ¿Cómo puedo perder tantas veces? ¡Basta! No tengo anillos Ahí está, ahora sí tengo Despacio 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 Perfecto, perfecto Otra vez esto ¡Ay, elevador! ¡Ay, elevador! ¡Elevador! ¡Elevador, feo! Creo que ya sé cómo es No... No, me quedé sin anillos No, me quedé sin anillos Ahí va Ahí va ¡Tarán! Ahí va ¡Hermoso! ¡Dale! ¡Ábrete! ¡Chapoint! ¡Uff! ¿Por acá arriba? ¡No! ¿Qué hay aquí? Hay más cosas ahí arriba ¡Ey! ¡Ey! Es lo que tenía que haber ido por ahí ¿Y ahora? ¿Saltó? Ok ¡Ay, eh! ¡No, no! ¡Uff! ¡Perfecto! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Está mal eso! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vine a morir ahí? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Así no funciona esto! ¡Me voy! ¡Así nomás! ¡Ay! Me fui por otro camino creo ¡Dale! ¡Cuánto más vas a disparar! ¡No! ¡Yo quería ir por ahí! ¡Uy! Otra vez esta cosa gravita místico A ver Pasa esto Y salto Vamos a Esto Salto ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué complicado que está ahí! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo iba a pasar ahí? No pasé ¿Qué es lo que importa? ¿Por acá o por arriba? ¡Ah! Me voy por acá ¡Visiles! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Una medalla! ¡Ok! ¿Arriba? ¿No hay nada? ¡No! ¿Cómo voy a estas plataformas? ¡Oh! ¡Le calculé bien! ¡Le calculé bien! ¡No! ¿Aparecen? ¡Ok! ¡Preferencias! ¡No te conozco! ¡No te conozco! ¡Eh! ¡Una fruta! ¿Y ahora qué? ¿De qué me sirve? ¡Ok! ¿Y ahora? ¡Estoy perdidísimo! ¡Ya siete minutos! ¡Siete minutos de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero si no es una cosa es otra! ¡Pasta! ¡Pasta! ¡Un dos! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Toma! 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 ¡Caigo! ¡Por ahí! ¡Depá de este lado no hay nada! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No hay nada! ¡Ahora reaparecen! ¡Pero justo donde yo caigo! ¡No aparecen! ¡Vamos despacito otra vez! ¡Despacito! ¡Suavemente! ¡Deja levantar! ¡Ey! ¡Hermoso! ¡2x1! ¡Has usado el panel meta para revelar el objeto escondido! No sabía que podía hacer eso Hermoso Bueno, en realidad no mucho Porque me frustré ¿Cómo puedo morir tantas veces? ¿Y ahora qué? Corre el tiempo No ¿Y ahora? ¿Sonic? ¡Ey! ¡Otra vez! ¡No! ¡Le hago girar de nuevo! ¿Y ahora? ¡Ey! ¡Voy en reversa ahora! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡En todo el reversa! ¡Y carajo! ¡No! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de nivel es este? ¡Ahí estaba el anillo! ¿Dónde está? ¡Vení! 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 Creo que lo hice mal Vamos de nuevo A ver ¿Me dejarás? ¿Me dejarás? ¡Casi! No, ya fue Voy a usar el coso ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ah! Perdón Pero necesito Necesito la esmeralda Tengo que conseguirla Como sea Como sea Atrapa la esmeralda Por favor Por cierto ¿Dónde está? ¡Ahí está! Esta parece ser sencilla Como las primeras Quiero creer ¡Ay! Me choco con el coso No, no quiero ir con esa ¿Dónde está? Está muy lejos Me equivoqué ¡Guau! Está lejísimo ¡Ahí va! Quiero agarrar eso No, no quiero eso ¿Cómo llego? ¿Hasta dónde está? ¡Ay! Vamos Anillos ¡Ay! No, no creo que llegue Está complicado Está complicadísimo Toma Llegué ¡No! Espera con que me vengo a chocar Justo ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Qué difícil que fuese! ¡Jeje! Sí, a seguir Te odio Yo quedé atrapado acá Porque se supone Que tenía que haber avanzado Con la Con esto Ah no Voy a ir por acá ¡Ay! ¿Qué? Tengo el tiempo Menos mal ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá por dónde? ¿Por acá abajo? ¿Acá por arriba? ¿No? ¿Por favor? No Por favor Tanto por una medalla Anillos ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hemoso! Te quedo aquí ¡No! ¡No! ¡Anillos! ¡Anillos! ¡Algo! ¡Algo! por favor, anillos por favor listo ay me dio en la pata anillo, 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 anillo no, me quedé sin anillo, ¿y ahora cómo hago? ¿y ahora? perdí, 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 perdí vamos tiene que poder hermoso ay agarra uno por lo menos uy hermoso ay, menos mal no por acá tengo uno, acá tengo uno estático así que me viene bien dale paso, 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 paso paso, 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 pase gracias ahora vienen para atrás ay no hay nada por acá arriba no no, esto sube ¿y ahí hay algo? si, ¿cómo no va a haber algo? mi segunda oportunidad vamos agarra esto voy a tratar de agarrar los impulsores esto es raro no, no quiero con eso no, contigo no ¿ahí va? no ahí va no con esto, con esto, con esto, con esto, con esto con esto hey, hey yo quería el impulso raro ese cuadrado dale vení hermoso estoy más cerca tengo suficientes anillos para llegar hermoso vení esmeralda vení esmeralda que ya te tengo ay no, no te choques esmeralda, vení no te me vas a escapar no no me importa vení, 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 vení por favor, por favor, vení, vení maldito esmeralda hermoso hermoso vamos ahí está un nuevo poder extra realiza el ataque único estoy jugando con Justin por si no te diste cuenta por qué no me muestras el ay muéstrame el coso con selecciona entiendo por qué me muestra el coso en teclado ay un aire distintivo has usado poder esmeralda ok sigo sin entender sigo sin entender para qué me sirve este pero bueno ya Sonic puede transformarse en Super Sonic perfecto eso era lo que quería ahora sí vamos por fin hey hey pero ya tengo mi esmeralda ya está no me importa ay tuvieron todo por querer agarrar esto ay cierto que está todo va a cámara lenta digo va en reversa no 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 aparece mágicamente no y ahora ay quiero saber qué hay allá arriba oh y ahora esto me va a costar o no 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 ay está por aquí ay ay hermoso queda eh quiero verificar si estoy grabando por si acaso espérame un momento ok y he vuelto y resulta que mi cámara se apagó y estaba todo el tiempo estático mi personaje ay se está cayendo todo ahora es al revés no espérate espera 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 menos mal que me fijé que ya me había pasado no sé qué le pasa a ese programa pero bueno no importa vamos a seguir ahora sí que me puedo mover creo que me muevo un poco más lajeado no sé por qué pero bueno ya voy Sonic ya voy disculpen bueno igual esto va a estar recortado así que nada no les va a afectar a ver súbete sube 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 eh se restauran las cosas pero no me interesa porque yo me quiero ir ay ay pude haber ido por allá arriba no importa vale uy cierto que ahora van en reversa a esto no no ay aparecen uy ay ay para eso es esto ok y ahora esto puede desaparecer esto desaparece tengo esto ok vamos ok supongo que tengo que seguir retrocediendo au digo retrocediendo entonces cuánto más ay malditos pinchos uff otro checkpoint tengo que seguir retrocediendo uy mis láseres otra vez no otra vez no a ver ahora uff ahora uy eh me quedo acá ahora me quedo aquí ahora bien este me salió un poco mejor voy por acá porque puedo y porque quiero quien decía eso quien dijo eso de donde escuché esa frase ay tampoco que tarde no no famoso ay casi me da mmm corre cuánto más cuánto más tengo que retroceder cuánto cuánto falta hay otro checkpoint así es un camino bastante largo ay te odio no eh el tiempo está retrocediendo no me estaba fijando en eso ay todo esto va a caer no fui demasiado lento apurate apresurase apresúrese apresúrate me caigo me muero me cae ay ay llegué ay y ahora no ay hi supermecha robotnik Hey ¿Y ahora? Ok Ah, mira Acá está esto de Sonic Mania Misil de Sonic Mania Ole Ay, me dio Ah, la explosión Las explosiones ¿Cómo explota eso? No, quiero Me quedo aquí Bien, la pensé Tenga Voy por aquí Tenga Voy por aquí Ay, casi Hey, pero me, 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 me Uy, no, 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 no ¿Qué pasa? Se rompe todo Se rompe todo Ay, ay No sé cómo esquive eso Tengo que darle Ahí va Hermoso ¿Te da? Ahora me estás entendiendo Ah, ahora me estás entendiendo Hermoso Dale Ya entendí, ya entendí, ya entendí Ay De frente no sirve Así que la tengo que dar desde acá Vení Listo Ya entendí, ya entendí Corro, corre, corro ¿Dónde vas a...? ¡Ay! No Ahora sí que estoy muerto Ahí va Vamos Dale, dale Yo sigo corriendo Me da, me da Mentira Tengo que seguir corriendo ¿Por qué te frenaste? A ver cuánto golpe tiene esto Ay, corro para allá ¿Por qué no te decidiste de dónde correr? Ahora sí No te frenes No te frenes No te detengas No te detengas Menos mal, lo hice bien Ah Ay, se acabó la, la, la Ahí va Se acabó la El suelo ¡Oye! Ahí está Corre Sí, el coso azul Ahí va Hermoso No Ay, salte muy tarde No conocí el timing de esto Espera ¿Dónde estás? Vení Ahí va Hermoso Dale Dale, ¿qué tal la buena? Corre, 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 corre Le corro Ay, no Ay, no No, 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 no ¿Cómo puedes hacerme eso? ¿Cómo iba a saber? Yo digo, bueno Me tengo que quedar en el medio Por eso no me moví Ay, te odio Esta parte nueva Otra vez ¿O no? Sí La parte en la que rompe Y yo sigo corriendo No me tengo que detener No me tenía que haber detenido Ay Hermoso No me tocó Dale Uy, vienen más rápido Vienen más rápido ¿Dónde están? Vení ¿Dónde está? Ay, está Por allá El misil azul Qué malo Uy Casi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás misil azul? ¿Dónde estás? Misil azul ¿Dónde estás? Ay, mirá Dónde se pueden Posicionar No, 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 no Ahí va Menos mal Menos mal Perfecto Vamos Dale Ahí está Ahí Ahí le di Pero estaba de frente Todavía Au Casi Ahí va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení Vení, vení, vení Espera Dios No Menos mal Que todavía Llega a agarrar el anillo Ahí va Ah, pero estoy de frente Qué malo Dale No Ay, le dio en el coso La armadura Ay, qué difícil es Darle No 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 Me vine a trabar Con esa Porquería Hermoso Correle Perro Ay Ay Le sigo corriendo Hermoso Ya estoy acá A ver Misil azul ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Ahí estás Ahí te tengo Te tengo Te tengo Hermoso No Espera que Otra vez esto Uy, casi Ay Casi me da Acá me quedo Hermoso Hermoso Ya No te creo No te creo Bueno, sí me costó un montón Pero Tiene que haber algo más No 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 ¿Quiere? ¡Ey! ¡Ey! ¡Órale! No Sabía que me iba a atrapar esto Ah ¿Será ese el momento para atacarle? ¡Ey! Este es el momento Esta Vení No No ¡Ay! ¡Ay! Un momento, Touho Dale Esquivo Te esquivo ¡Ay! Bueno Fácil No No, no, no ¿Qué es eso? ¡Aaah! Mi anillo No No lo agarró Lo traspasó No Estoy sin anillos Ya está Estoy muerto Estoy muerto ¡Aaah! ¡Ay! Dios ¡Tenga! Estoy sin anillos Dame anillos No seas malo Y dame anillos ¿Qué pasó? ¡Ah! En el momento, Touho ¡Ay! Un momento, Touho Esto no es nada Para mí ¿Qué puedo con esto? ¿Qué juego El Galaxian? ¿Qué tenía que ver? Pero ¿Qué puedo con esto? Esto no es nada Lo que no puedo Es con los láseres Estos ¡Ay! ¡Ay! ¡Salté! ¡Salté! No, no me vas a hacer Empezar de nuevo No No me hagas empezar de nuevo Tanto vas a tardar En ponerle Piso Dale Que si se puede Si se puede Me quedo aquí Hermoso Y ahora Los láseres Hermoso 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 Toma Ay, no me quedó otra Bien Bien Recuperé mi anillo Así que estoy bien ¡Oh! ¡No! ¡Correle! ¡No! Obstáculos ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! Esquivo Y me quedo Aquí Y me quedo aquí ¡Ay! 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 Obstáculos Que me van a Fastidiar Y ya me fastidiaron Me quedé sin anillos Ya está Ya está Dale No quiero No quiero más Por favor Que este sea el último ¡No! Por favor Que este sea el último Esto Que este sea el último 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 ¡Venga! No 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 Me está costando Mucho Ya no sé cuántas vidas Perdí Dios, como puedo tardar tanto acá Ya estoy harto Bueno, harto no Pero si estoy muy agotado Ay, no Vení Segundo golpe En esta segunda fase De acá que viene Ala No me trató Cuántas veces voy a decir eso Ya tiene la X de Xbox Referencias Este rej Ay Por favor Por favor Que este sea El definitivo Ya llevo Más de una hora Acá Ay Bien 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 Ay, corre Tercer golpe Ya perdí la cuenta Dios Tiene que ser esta Por favor El láser El láser es lo que me mata La parte que más me complica Ay Esta parte es la que más me jode Por estas cosas Por los obstáculos Tengo que evadir No Ay Agarré dos Bien Bien Bien, 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 bien Todavía sigo Menos mal que tenía más de un anillo No 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 Corre 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 Ay Por favor Dale Vamos Cuarto golpe Dale Cuanto más Tengo dos anillos Me sirven Parte nuevísima Parte nueva No No Ahora sí que no tengo anillos Y me caí No 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 cuánto más dale estoy acá de nuevo creo hoy menos mal no puedo no, no, no ese se supone que tengo que hacer ahí me cuesta un montón llegar hasta él y ahora qué cómo te pego qué tengo que hacer para darte espérate, espérate tengo esto lo puedo utilizar para detener el tiempo se supone que yo puedo saltar a ver no tenía que intentarlo ya sé que no era de suponer que no 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 ahí no ¡Gracias! 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 Creo que estoy acá de nuevo ¡Ay! ¡Sí! Lo voy a usar porque me tiene podrido ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo me costó esto! Lo odio Lo odio Menos mal ¿Se escapó? ¡Córrele! Estoy agitado ¡Ey! ¡Córrele! 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 Ya, 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 ya. Yo esperaba otro, hey, yo esperaba, ¿cómo se llama? No sé, por tener todas las esmeraldas, un buenos más, digo, una batalla final, aparte de este, ¿no? Bueno, yo pensé que, como es en Sonic & Knuckles, por ejemplo, que si vos lo pasas sin conseguir las esmeraldas, tenés un boss, un boss final. Y si tenés todas las esmeraldas, te transformás y tenés otra pelea más. Este, bueno, esperaba que fuera algo así. Qué lástima. Bueno, ya decía que esto estaba demasiado difícil. Pero bueno. ¿Había un coso post crédito, quizás? ¿Por no haber conseguido todas las esmeraldas? Habría que ver después de eso. Ah, ya lo veré después. Ay, por fin, por fin, puede pasar. Tanto me costó esto. Esto último. No me vivé, que podía haber usado los clones. Estuve... Ah, qué pérdida de tiempo. Casi dos horas de grabación estoy ahora. No sé cuánto recortaré. Pero bueno. Salió, por fin. Por fin, ya lo que pasa. De lo que importa, no puede pasar. ¿Puedo transformarme acá? Eh, sí, puedo transformarme. No me, no me vivé. Ay, no se frena por completo la pantalla. A ver cuánto... Cuánto más. Me suena de una canción eso. Todavía... Lo tengo que buscar. A ver de dónde. Porque sé que lo escuché. Es una canción. Ay, ya pasó. Pasó otra... Otro soundtrack. Ay, estoy fallando un montón. Ahí va. Uy. Es cierto que ahora... Este salta más alto. Voy a llegar. Voy a llegar. Cuánto más. Ah, supongo que hasta que se acaben los créditos. Ay, pasé de largo. Tendrá una especie de bonus por haber cosa. Por agarrar todos los anillos de acá. Algo así tipo... Tipo el Undertale. Que tenía que esquivar todo. Y si esquivaba, te da un secreto. ¿Acaso era lo mismo? Ay. Pero igual ya me dejé atrás varios anillos. Así que dudo mucho que pueda pasar. Que hay un secreto. Cuánto más. Quiero ver qué pasa. Quiero ver si hay post-creditos. A ver qué tan rápido puedo ir. Uh. Rapidísimo. Estoy pensando que otro juego puedo llegar a traer. ¿Qué puedo traer? Creo que había otro fangame de Sonic. Me gustaría ver si puedo traerlo. Con el emulador de Sega. A ver qué tal. Si realmente puedo. Si puedo, lo traeré. Y si no, bueno, ya veré qué. ¿Qué más puedo traer? Algo más. Ah, un Super Mario puedo traer. Uno de Super Nintendo. Los romhack, los fangames que hay. Yo vi algunos que están bastante buenos. Así que podría traer. Podría traer. Y hay Kai'Sos también. Hay uno, hay un par. Con unos cuantos que yo juego. Eh, no la trilogía Kai'Sos. Es el Kai'Sos 1, 2 y 3. No, hay otros. Otros que son. A comparación de esos. Son mucho más fáciles. Este sirve. Más bien para practicar. Como no tengo Nintendo Switch. Menos voy a tener el Mario Maker. Bueno. Y mis ganas de jugar. Niveles Kai'Sos. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Te sirve para practicar. Es para aprender. Más que nada las. Moverte. Las Shelyam. Entre otros movimientos. Bueno, no sé si otros movimientos. El. ¿Cómo se llamaba? Hay un movimiento que no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Que en el Mario Maker 1 estaba. Pero en el 2 lo. Lo sacaron. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Bueno. ¿Shelyam? No. El Shelyam no. Parece que amagas para tirarlo para atrás. Pero lo tiras para adelante. Tampoco sé cómo explicarlo. Y saltabas. Rebotabas en el caparazón. No sé. Raro. Eso. Ese movimiento no me sale. ¿Cómo se llama? El de hacer rebotarlo contra la pared. Y. Eso sí. Eso sí. Es lo que más hay en el. Bueno. En los que yo juego. Podría traerlo. Aunque ya lo jugué bastantes veces. Y ya prácticamente me los. Me lo sé. Pero. Qué sé yo. Así como un gameplay rápido. Qué sé yo. De 3. 4 capítulos. Bastaría para traerlo. ¿No? Más o menos para mostrar. Y si no conocen un. Kaizo. Donde puedan practicar. O. O solamente conocen los. Los 3. El Kaizo 1. 2. Y 3. Se los puedo traer. Para mostrárselos. Si les gusta. Bueno. Pueden descargarlo. Y jugarlo. Probarlo también. Porque no es tan difícil. O sea. Yo inicie con esos. Y. Entendí varias cosas. El tema de los saltos. Y los timing. Más bien. Más que nada. Sí. Podría traerlo. Podría traer uno. Uno de esos. Le voy a traer el que más juego. El que más juego. Sí, sí. Eso voy a hacer. Sí. Los créditos no pasa más. ¿Cuánto más? Ay. Me destransformé. Ahí va. Volver el juego. Ahí está. Este. Este tema. Sé que es una canción. Me suena bastante a una canción. Ay. Me lo cambiaron de nuevo. La tengo que escuchar. La tengo que escuchar. Porque sé que. Hey. Gracias por jugar. Gracias por traerme este juego. Está muy hermoso. Muy hermoso. Muy hermoso. Y no puede jugar tanto con. ¿Cómo se llama? Con Supersonic. Pero bueno. Cosas que pasan. Lo que logré. Hoy no leí lo que decía ahí. Sega. Sega. ¿Y ahora? Hermoso. Hey. ¿Y qué pasaba si agarraba todo? Más. Supongo que esos son todos los que agarre. Ok. Oh. Hoy hubiese dejado ese fondo más. Más tiempo. Ah. Se ha bloqueado una nueva función. Historia de Trip. Oh. Vamos a tener todavía. Post juego. A ver. Ah. Se ha bloqueado una nueva función. Trip ya está disponible en el modo historia. Ok. Trip ya está disponible en el modo crono. A ver. Historia de Trip. Vamos a ver la intro nomás. A ver. ¿Qué hay? Hey. Ahí no. Allá vamos a empezar así nomás. Eh. No. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo asalto. Qué raro. Qué raro se ve. Ahí está. Ahí está. Para arriba. Ah. Bueno. Ah. Son dos horas larguísimas. Larguísimas. Me costó. Eso último. Último boss. Me costó un montón. Pero bueno. Qué feo. Muchas gracias. Por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar la historia esta. De. ¿Cómo se llamaba? Que me olvide. Trip. Bueno. Vamos a continuar más adelante esto. A ver de qué va. Así que. Muchas gracias por haber visto. El video. Espero que les haya gustado. Yo me estaré despidiendo. Me. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.